en el santo de la semana vamos a hablar de una gran santa que aunque de muy pequeña se acercó a jesús pues sigue siendo ya una doctora de la iglesia vamos a hablar de santa teresita del niño jesús la fiesta que la iglesia celebra el primero de octubre que podemos decir de santa teresita del niño jesús una niña malcriada muy apegada a su papá donde se sentía la niña consentida a partir de los 12 años quería entrar al convento y era muy difícil por la edad que tenía después logra con una autorización del obispo para que la deje ingresar al convento y se hace religiosa muy muy consagrada al señor donde ella nos ha enseñado que el sacrificio la mortificación y la oración no hay que buscar momentos extraordinarios que durante el día en cada acontecimiento nosotros podemos sacrificarnos y ofrecer cada circunstancia a jesús tenía la costumbre en su convento de siempre manifestar agrado por todo cuenta la historia que cuando iba a la lavandería con sus compañeras había alguna que le tiraban jabón en la cara que la veían como una mujer tímida y callada y a veces trataban de molestarla pero ella siempre miraba al otro con una sonrisa porque podía comprender en el rostro del otro que ahí estaba jesús de santa teresita el niño jesús pues tenemos muchas muchas frases una de ellas es en el corazón de la iglesia yo seré el amor su vocación especial es transcurrió en el convento donde ella dedicó su vida a orar por los sacerdotes por eso es patrona de las misiones una monja de clausura nunca salió del convento pero tuvo esa dedicación de orar por las misiones para que todos conociéramos a jesús y por los sacerdotes para que fueran fieles y pudieran llevar el mensaje de jesús al mundo entero pidámosle entonces a esta gran mujer a santa teresita del niño jesús que nos haga evangelizadores incansables y que nos dé la gracia de siempre hablar de jesús y de ser ese amor en el lugar donde nos encontremos para poder cumplir con fidelidad la misión que dios nos encomienda cada día